VAMOS LABUREN CHE EEEE CHE A ver si bajan las clases de 2000 y los bancos A ver en el 2000 Hola, hola vos se ven abajo Arriba tal como que... Un manchazo, un manchazo Un manchazo Eh, no podemos tener los 3 en la misma fila eh Che, eh No hay otro banco que? Ah, ya leo Dejalo acá Que paso jefe? Todo bien, todo bien, ustedes como andan? Bien Amigazo? Un lujazo eh Chicos Tengo el pelo muy malo Me parece que hay que parar una guía por eso Que pasa profe? Como esta ese quincho? Mamita Como esta ese quincho? Jajaja 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 Chico esa tortuga Jajaja Jajaja Pues que le dicen cabeza tortuga? No, no Tiene cabeza chiquita por eso Jajaja Buen tipo Buen tipo Buen tipo Buena gente Contame algo, decime algo De quien alegro? Buena gente Sumo mucho En el grupo Más que todo Que dio en la cancha En el grupo Por ser buena gente Es importante Gracias Gaston Oh Cuatro 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 Yo pateo también Oh Oh Que boludo Veinte ¡Ey!